Ya estamos. Muy bien, muchas gracias señores y señores. Ahora sí procedemos a abrir 18 minutos. Comenzamos con el Black Friday de Planeta Gamer. La fila está increíblemente larga, señoras y señores. Pero ya es momento de dar la bienvenida vos a tu trabajo, Crash. Ahí vamos a empezar con la primera persona que ha dormido, nos dices. Felísimo amigo, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal la dormida de la noche? ¿Cómo ves el comercio de la noche? Terrible. La helada desde las 2 de la madrugada y los borrachos que siempre te molestan. ¿Te ha molestado algún borracho? ¿Te ha dicho algo indecente? Ha pensado que era un megabundo y me ha querido llegar a la línea. Y ahora tengo un juego más. Muy bien, muy bien. Hermanos del alma, empezamos aquí. ¿Qué te vas a elegir de todo lo que hemos publicado, mi queridísimo hermano? Quería llevarme una consola. Una consola, muy bien. ¿Cuál es la consola que has elegido? La oferta de $1,590, ¿cuál es? $1,590, esta precisamente. Muy bien. Entonces, por favor, procedemos. Muy bien, Zaito. Contarles a todos nuestros amigos que para el próximo año no es necesario que duerman, como nuestro querido amigo. Pero tu nombre es? Cristian. Cristian. No es necesario que duerman, señores, señores. Pero, bueno, sí, venir a una hora adecuada es lo más conveniente para evitar cualquier tipo de problema. No promovemos que vengan muy de madrugada. Pero sí, les recomendamos que estén un poquito temprano para que puedan adquirir todas nuestras maravillosas ofertas. Bueno, mientras es, atendiendo nuestro queridísimo amigo. Bueno, pues, Pablito, nosotros nos vamos a ver un poquito de cómo está la fila. Gracias a nuestros amigos, desde todo, también que han venido. Sí, se han cartado. Bueno, pues, por este ladito ya estamos viendo todo lo que se está viviendo allá. ¿Qué tenemos por ese lado, Pablito? Ahí tenemos ya lo que es el sector de los juegos, que están viendo los juegos que están viviendo. De oferta, ¿no? Los que te escoges, te alzas. Aquí está la línea de ropa, que va a haber harta ropita todo el día. Muy bien. Y tenemos toda la fila que estamos viviendo. Y vemos la fila por allá. Exactamente. Bueno, pues, el siguiente de la fila, ¿usted, señor? Sí. Siguiente de la fila, ¿qué tal? ¿Desde qué hora ha estado usted? Ocho de la noche, del jueves. Ah, de viernes. Ah, yo desde el jueves ya. Pero me ha ganado el cliente de adelante. Me ha hecho la sucia el día de hoy. Desde el primero. Si no hubiéramos... No, sí. Gracias a la tienda. Bueno, ¿y usted también ha dormido, tal vez? Sí. ¿Desde qué hora? Desde las cinco de la tarde. Desde las cinco de la tarde del día de ayer, obviamente. Muy bien. Oiga, qué interesante. Aquí un viejo conocido de la tienda. Bueno, pues, viejito, todos les tanto tiempo sin verte, hermano. Sí, mal. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Vos desde qué hora? Desde las cuatro de la mañana. Dos de la mañana. Bueno, güey, estaba vacío entonces cuando viniste. Sí. Más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, por aquí, hermano, ¿tu nombre? Ah, está mal, está mal, está mal. Está mal. Güey, tal vez por la noche. No te quiero hablar. Bueno, sí, yo te la tienda, papacho. ¿Cómo estás, qué duermes? ¿Desde qué hora? Desde las cuatro. Desde las cuatro de la mañana también. Bueno, la mayoría vienen desde las cuatro. Ya tienen el datito para el próximo año. No es necesario que duerman desde un día antes, sino cuatro de la mañana. Excelente para que ya sean los primeros. Bueno, ya no alcanzo allá, chicos, a preguntarles, pero la filita ordenada, señoras y señores, por favor. Sí. Se van a llevar buenas cositas. Y vos, hermano, ¿qué tal? ¿Desde dónde estás viviendo? Desde Obrajes. Desde Obrajes. Oye, qué bien, qué bien, chicos. Oigan, gracias por venir este año más a Planeta Gamer. A ver, los vamos a tener lo más rápido posible, ¿sí? Gracias, chicos. Bueno, pasemos a la tienda y empecemos con el tema de... Aquí está nuestro equipo de seguridad, ¿no, Paulito? Uta, no, mira. Ah, perfecto, nuestro equipo de seguridad. Parece de banco ahí sentado. Qué maleante. Bueno, pues, señores, señores, continuamos. Gracias, señoras y señores.